Aunque está amaneciendo, todo se oscureció Porque estaba leyendo lo que me dijiste Te di tanto y no lo viste Lejos de ti, como si fueras nociva Tú siempre cerca, aunque afuera llovía Si fueras por mí, ahí estuvieras todavía Si fueras por ti, te quedaría toda la vida Pero siempre estabas triste Los ojos rojos y no fue porque prendiste Tantas promesas y tú nunca las cumpliste No sabes la que me metiste Lejos de ti, como si fueras nociva Tú siempre cerca, aunque afuera llovía Si fueras por mí, ahí estuvieras todavía Si fueras por ti, te quedaría toda la vida Pero siempre estabas triste Si no te arrepientes, te arrepentirás Si no recuerdas, lo recordarás Lo que estuviste, lo recibirás Lo que yo dije, ahora quién me lo da Traté de arreglar lo que estaba roto Estar juntos no era pa' nosotros Que no miento, no me equivoco No quería y ahora yo tampoco, por eso me fui Me tiraste al suelo y yo me recogí Y ahora te quiero lejos de aquí Tú no me enseñaste, pero yo aprendí Me di cuenta, mejor así Mejor que tú te quedes sin mí Mejor que yo me quede sin ti Lejos de ti, como si fueras nociva Tú siempre cerca, aunque afuera llovía Si fueras por mí, ahí estuvieras todavía Si fueras por ti, te quedaría toda la vida Pero siempre estabas triste Los ojos rojos y no fue porque prendiste Tantas promesas y tú nunca las cumpliste No sabes la que me metiste Pero siempre estabas triste No public No public Sobre Teachers Esto Sí Lo 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete!